¡Ey! ¡Muy buenas noches a todos mis señores! Estamos en un nuevo video de La Llanos en la Ocarina del Tiempo Donde nos lo dejamos en el capítulo anterior Donde en el capítulo anterior hicimos mamada y media de todo lo que necesitábamos hacer Que ya mejor me calla el puto cico Antes de que ustedes me mienten la madre De que Siler está todo bien Pinche y crisis forever Pero bueno, ya 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 Fue mucha mamada, a ver wey súbete puñeta A pinche limpuñetas Pinche limpuñetales Porque eso que me caga, a ver Total, estamos en la parte anterior donde Me embuté, lo dejé Porque ya era mucho Aquí se supone Y si no me Si no mal, bien, me equivoco O recuerdo Es de que aquí nomás hacemos este pinche puzle Luego vamos a las coronillas de tu casa No, ya 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 Si no me quise Si, hacemos este puzle Pero, ¿cómo era? Ya no me acuerdo Porque esto es pen... ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, qué pendejo No puedo... Ven Hijo de puta Hijo de puta Ven para acá, bebés Que a todos ustedes los mato Este es de a huevo matarlos y así Pero, total No tengo tema de hoy para hablar ¿Por qué? Porque yo lo... No tengo tema Bueno Nos quedamos en el tema de Usana Sí, cierto Ya me acordé en qué tema nos quedamos Pero esto ahorita todo no se los voy a comentar Porque ya veo que Me siguen invitando Y quiero saber mucho más de la empresa Y todo el pedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo... No se crean Porque ya veo que es mucho de superación No tanto superación personal, güey Porque no lo veo tanto así Sino superación de tú De... Económicamente Puede ser Yo lo creo Ustedes lo creen Pues todos los creemos Pero bueno Eso ya después les comento Últimamente No, güey Ah, sí es cierto Sí es cierto Es que tampoco les puedo contar esto, güey Que eso es privado, güey Recuerda que no puedes contar cosas tan privadas Vamos a contar algo de mi vida De cuando era más chiquitín Más chiquitín, güey Sí Lo adiviné Pero... Pero, 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 pero Pero... ¿What? ¿What? ¿Cómo que necesito una llave? Ah, qué pendejo estoy ¿Saben cuál llave me falta? Ustedes saben bien que no activé, ¿verdad? No activé algo ¿Qué es con estas cositas? Hasta pendejo estoy Total, vamos a ver Déjame acordarme algo Puta madre No No, 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 no Muéstrales el culo, perra Muéstrales el culo, pez, pinche link chiquitín Vámonos para otro Ah, cabrón ¿Por qué la aventó así? Ah, qué pendejo ¡No! ¡Ay, güey! Casi, casi me estoy partiendo la madre yo solo total A ver En mis... En la... Ah, les voy a hablar de algo que van a decir maldito drogadicto hijo de puta Pero yo lo... Yo lo swag Yo lo swag Ah, yo, o sea No, no soy drogadicto ni mucho menos Pero... Puta madre Pues cuántas son, nada más son tres Ah, son cuatro, güey A ver Ya las vi las cuatro Ah, que la vera contigo No Yo probé la marihuana Eso de... Cuando tenía... Ay, güey ¿Cuántos años tenía? Ay, güey Como unos... Dieciséis... Diecisiete por ahí Porque fue la etapa de la secund... No, no, estaba en tercera de secundaria Me acuerdo que ese día no me pegó nada la mamada Porque lo fumé todo mal Como soy un noob pendejín Ay, güey No, 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 no sé creer Eh, sí, fue en tercera de secundaria Porque nosotros en tercera de secundaria Nos volvimos bien pinche desmadrosos Ay, ni se... Ni se... Ni... Ni se... Cuánto destrampé mi vida, la neta Pero bueno Pero bueno Ay, güey Que necesito ver bien todo esto Fue en tercero Luego, luego Casi, casi entrando, güey Que... Espérenme, espérenme Que este van dialoguito Ay, güey Ay, güey ¿Me pueden abrir? O tú, tú te puedes levantar, güey Ay, güey No mames ¿Por qué te levantas, güey? ¿Qué, qué, qué, qué quieres o qué, güey? Ya no tengo tíde chinas ¿What? Ay, tengo nada tan siquiera Tengo nada, tengo nada Ay, hijo de tu perra Madre No mames Déjame Agarrar corazones Que sí Ya me las he Ay, Dios mío Vamos a empezar Con las mamadas, güey Estoy... No estoy concentrado Déjeme concentrarme Para matar a este hijo de perra Vente Sí, ya, 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 ya Hijo de tu puta madre Ay, la verga Ya, ya, ya Sé cómo matarlo Ya, ya, ya Es que tengo que concentrarme un poquito Y ya lo mato fácil Ay, qué buenos golpes, eh Qué buenos golpes Vámonos A ver a qué hora se quitan su... Ah, no le pegué Ay, vamos, 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 vamos Sí fue... Ah, se vuelve más rápido este cabrón Vámonos Una vez Dos veces Cállese el hocico, perro Que hizo que utilizara una puta hada, güey Hijo de perra Que necesito ir por hadas Lo bueno es que yo sé dónde hay hadas Y encontrarlas demasiado Muy, muy, muy rápido Las podemos encontrar Vámonos Que aquí ya conseguimos Algo súper apetipóricamente Apetipórico Que viene siendo Las... Los guantes O algo así Ya no me acuerdo qué son Ay, puta madre Dios mío ¿Qué tal, Siler? Te sorprende Verme Mucho tiempo en este mundo Es nada en el tuyo, ¿verdad? Qué misterioso Pensé incluso Que las historias De un chico Que podía viajar en el tiempo Eran sólo una leyenda Siler Has madurado Y ya eres un adulto De ahora en adelante El futuro de toda la gente De Hyrule Está en ti Quizás nunca más sea mi tiempo Toma Mi último consejo Dos brucas habitan En este templo Para destruirlas Vuelve su poder mágico Contra ellas Ya sé Hot, hot ¿Quieres oír de nuevo? No Continuaré Vigilándote Amigo Hot, hot, hot Este pinche pedófilo Hijo de la Concha pelirroja De la hermana De la otra Pendejo Si me cayera ahí Muy pendejo Me vería si me caigo ahí Demasiado pendejo Pero bueno Aquí Aquí Vamos a ver Cómo raptan A la pinche princesita O lo que sea Los guantes plateados Se les puede sentir El poder Te levantará las cosas Con el Ah Pero estos guantes Son grandes Para un chico Prometí Incitárselos a Navarro Debes mantener tu palabra Ajá Y lo que va a pasar Es algo increíble Se la van a violar A la perra ¿Dónde me están cogiendo? Ay Se la están cogiendo Qué feo Déjame ir Allow me Sí, es Allow me No, ya me acuerdo Cómo es No mames Estás abajo Link Tus Diablos secuaces De Ganon Las pinches brujitas Lo que me gusta Es que esas brujas Las encuentras En Ay, ¿cómo se llama? En Mejoromash También te las encuentras Lo chingón, güey Estas pinches viejitas Que les ayudas, güey Y se van al templo Y se van al templo Pero como ya tenemos esto Tú bríncale Link No te pasa nada Tú ruedas Como pinche calavero No se tira Tenemos que ir Al templo del tiempo Hacer dos grandes Ir con la jefa De tu jefa Y ya Con la jefa De tu jefa Qué pendejo estoy A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajá, ok Ok A ver, otra vez Ah, puta Ahora sí ya Perfecto Yo aprobé Solo me iba a ir en Tercero y secundaria Eso fue hace como Cuatro, tres Cuatro, cinco años Aproximadamente No sé perfectamente Cuánto Pero des... Ay, güey Tengo comezón Ay, güey, güey Ah, tengo comezón Después de eso La primera vez Que le hice Hicieron un churro El churro Lo hicieron tan Más culero Que No me dio el sabor No me pegó Y No mames Estaba tranquilo Y yo decía Esta es la mamada Hasta que la segunda vez No mames Parecía No, no, no Oye No, 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 no Les juro que La segunda vez Que fumé marihuana La neta Me pasé de idiota Parecíamos pinches Locomotoras Ahí en la casa De un compa No, no, no Hasta hacíamos Hicimos un churro Totote Con 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 ese Papelito de Ay, ¿cómo se llama Ese papelito? De las tortillas Y así de fácil Y con un Pinche corte Super mamón A la verga Aparecimos Automáticamente Aquí en el Pinche desierto Me estaba comentando Ya que la segunda vez Sí, les digo En la segunda vez Que le hice la marihuana Aparecía pinche Locomotoras Estaba No mames Yo no sé Yo no sé Qué pedo Con mi puta vida En estos tiempos Wey No sé Por qué me dio Por probarla No sé Si es por curiosidad Como a todos Nos da Que Pero claro A todos Nos da curiosidad Probar Diferentes Cosas En la vida Muchísimas Pero hay que saber Cómo Limitarse A muchas Porque si no Terminas mal Total Desde que salí De la secundaria Ya no volví a probarla A la verga Igual que Antes Ahora ya era Más Tranquilo No era No era Tanto De estar Fumando Todo el Pinche Porque neta No me daba La Puta Gana Sabía que Este wey Se iba a poner Los ojos Los ojos Así Lo sabía Perfectamente Cabrón Pero bueno Ya que me Marca por allá Y no tenemos Ni una Maldita Ya Vámonos Por acá Eh Yo quiero Mi Ah Lo sabía Lo sabía Lo sabía Que iba a salir Un cabrón Muérete Hijo Muérete Eh Si no me equivoco Aquí nos va a salir Un maldito Ay ¿Cómo se llama? Un maldito Cofre Si no Si no Creo que Si Si no me equivoqué Si no me equivoco Ah Que pendejo ¿Por qué puse Esa ¿Por qué puse Esa pinche canción? La neta Yo estoy Ya estoy marihuana Total Desde tercero Ya hasta la Desde tercero Que salí Ya no Ya no había fumado Como Esta Como aquella vez Que no mames En la secundaria Si nos pasamos De lanzar Cada pinche viernes Nos íbamos de pinta Cada viernes No faltaba Irnos de pinta Irnos de pinta Pistear Tomar Pasear Por ahí Andar de mamones ¿Por qué en el mapa No aparece Mi ubicación? Que qué pedo Con el pinche mapa Petepórico Güey Qué pedo Con el mapa Ay güey Ni he guardado Todavía bien Güey Déjame guardar Gracias Gracias Igualmente También les falta Comentar Que todavía Bueno Déjame terminar Primero comentar En los que les estoy Comentando De comentarios Super Comentarios Apetepóricamente Apetepóricos Cállate perro Cállate perro Que aquí te insto Las malditas botas Ah sí Ya después de la fecha Desde tercero Hasta la fecha Ya no he fumado marihuana Sin que digas No más Bueno sí Sí es cierto Sí es cierto En mi casa Bueno no es cierto Hacíamos con un compa Tipos Reuniones En el cual Nos pasábamos De chorizo No man Oye Nos pasábamos De chorizo Fumando Porque toda la maldita Madrugada Fumando Y fume 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 Bueno ya Vamos a pasar Otro pinche tema Como esta serie Ya la voy a acabar Saben que me faltan Muy poquitos capítulos Para acabar este juego Muy muy poco Nos faltan a lo mucho Tres Porque es acabar Este templo De acabar el templo Puta madre Que hay otra Vamos a acabar Este templo Acabamos este templo Al acabarlo Tenemos que ir Con Y ahora sí Al templo del tiempo Nos van a dar Las flechas de luz Ah cabrón Que pedo con eso Hay la cambia Del templo de luz De las flechas de luz Tenemos que ir Al templo de ganador Pasar las cinco pruebas O no sé que sea De prueba Que no me viole Que no me viole Como me dan ganas De matarlo Ah cabrón Y por qué estás apuntando Al cofre Ay cabrón Un pinche espadazo Se fue a la chingada Quiero monedas Gracias Total Vámonos 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 Paras Vámonos Vámonos Capítulos Vámonos 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 Espejito mágico Espejito mágico Ubícame dónde están Esos pendejitos Díganme qué videos Quieren Y yo se los subo con un pinche gustazazazo Según eso Una de esas me va a congelar o algo Si no me equivoco Hay una viduca Ahora sí Bueno Van Yukatsui O El Ocarina Del Qué diga El Ocarina del Tiempo El mejor Amash Lo único de que Del mejor Amash Que no me gusta A la ver Contigo Es que Vamos a necesitar Una maldita Guía Completa Una guía completa Que tengo que estar viendo Todos Los Pinches Días Para entender Los capítulos Que supone que tengo que hacer Este wey Ay no 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 Corre 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 Uy Listo Es que no se Venimos de allá Necesitamos aquí una Porque aquí Lo que viene siendo Es la Ay wey ¿Ustedes creen que Alcance? Yo creo que sí Yo digo que sí Alcanzo Pero bueno Casi vamos a acabar Este capítulo De Legend Ocarina del Tiempo En el cual No mames Está bien perro Este pinche juego Como me encanta Por eso Es que nunca Lo voy a dejar De subir Perros Ustedes Cállense Los hicos Vamos a utilizar Esto Por el otro lado Wey Vámonos No pero Mames Puras mamás Conmigo La neta Las que me da Tu tía Tu abuelita Y tu mamá No Si les voy a subir Otro juego Del Del 2264 Hasta puede ser El 007 Que también está Chido El 007 La neta A mí se me gustó El 007 El ¿Cómo se llama? El Golden Knight O el Golden Knight Golden Knight A la verga Qué chingón Qué chingón Es hacer esto Espero que sea una llave Lo espero muchísimo A huevo Vámonos a donde Nosturchi chencha Si es que nos deja Este hijo de puta No lo veo Este hijo de puta Luego tenemos que ir Allá arriba Activar esto Luego aquí Se supone que se Debo activar algo A ver Déjame ver Déjame ver Qué se activa aquí Porque ustedes saben Ah pues tenemos Estas Qué pendejo Pues pa Pa qué chingados Gastar mana Si tenemos esto Cabrón La neta La neta Y los dos Los vamos a prender Ah no No se pueden prender Los dos al mismo tiempo Qué culero eh Pero bueno Nomás por tener El maldito compás Nomás por eso Según eso Yo creo que ese es El compás El compa El compa Yeah Nigo Motherfucker Yo no sé Si a veces Se me va la onda O estoy un poco Idiote Y pendejito Y no sé Qué pego con mi vida A veces que digo Cualquier pendejito Cualquier pendejada Pero aún así No me quiero Ah es el mapa Ah no mames Es el pinche mapa Ay güey Ay si leer Yo pensaba que era el Ay cómo se llama El Pero si ya me vamos a agarrar Güey La neta Yo no sé qué pedo Con mi vida Porque a veces Se me va un chingo La onda Y ya no sé qué pedo La neta La neta No sé qué pedo Ay güey Vamos a ver Si alcanzamos A ir hasta acá No 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 ya vi Cómo sí Podemos alcanzar Yo no sé Cómo Por qué Vergas apareció Ahí un cofre Pero ese cofre Nos va a dar Para ir para allá Hasta les puedo hacer Ya capítulos De 20 25 Minutos Para hacerlo Más rapidito Pero no Esto no es guía La neta Ese es un juego Que yo Nomás por diversión Estoy jugando No es una guía La neta Yo nomás estoy jugando Por divertirme Y porque me divierte Este juego Y porque me encanta Y porque hace un chingo Que no lo había jugado Güey Es por el otro lado Cabrón Aquí está En mi martillito Vámonos No sé qué activa Pero yo lo Qué chinga Qué chingados Me activó No me ves que la puerta Ay no mami No me lo cuentes Si me lo cuentas Te lo digo Creo que me activó La puerta de acá Porque la de allá Está cerrada O no sé Total ¿Por qué no te agarras Maldito Link? Ay maldito Link Vámonos Creo que se abrió Esta maldita puerta Porque la de allá No Y tenemos que irnos Para acá Güey Ay cabrón Según yo Tenemos que irnos Por acá Según yo Este güey Nos tiene que dar algo Yo creo Si no me equivoco Nos da algo No te trabes Cabrón Nos dio Pito Don Pito Cabrón Ay otra vez Contigo Y son dos Perros Mejor Activamos Esta cosa Pero bueno Así los matamos Más rápido Porque luego Me empiezan A castrar Y me caga Que me estén Castrando a la perra Con su puta vida Y el otro güey Ah no te morí Ay Y apareció No mami Está flotando El cabrón Tú no flotes Por favor Me conviene Me conviene Me conviene más Utilizar a estos Porque estos güeyes Nunca he sabido Cómo matarlos En realidad No Y según yo No No vamos a ocupar Tanto Uy Muchas moneditas Mucha monedita Lo bueno que sé Que aquí no hay Nada más que Matar a este cabrón Ah Que vergas Oye Y Como por qué Esta pinche palán Como por qué Esto está aquí Ah Ah Ya vi Ya veo que esos güeyes Se matan a fuego Pero tienes que acercarlos Hasta el medio Decirles Ven cabrón Que te tengo Una maldita sorpresa No pienso Que te voy a matar Pero bueno Pues si nada más Aquí vamos a dejar El capítulo Desde el niño Encelio querido El tiempo Por hoy Nada más por hoy Ya mañana Le seguimos Y aquí ¿Qué tengo que hacer? Mmm Aquí necesito El escudo Para hacerle Así Le agarramos El escudo Y lo hacemos así Así Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Que les des like Que lo compartas Y Bueno Nos vemos hasta el próximo video Que es el viernes Adiós Música Música